ya tenemos disponible la nueva versión de odoo 17 que la puedas descargar a fecha de hoy 27 de octubre nosotros ya habíamos lanzado un vídeo hace tiempo pero claro estaba la versión en fase beta ahora ya se ha publicado la rama 17 como ves la final entonces vamos a hacer la instalación en un sistema operativo debian 12 es importante que sepas que la versión de python que pide mínima es la 3 10 por lo tanto tienes que revisar un sistema operativo que lleve por lo menos en la 3 10 y las versiones que te recomiendo que utilices son ubuntu 22 04 y debian 12 con estas no vas a tener problemas y si quieres ya utilizar otra distro tendrás que hacer una instalación más manual quizás o utilizar otras herramientas para subir la versión de python si tengo un vps listo con debian 12 odoo 17.sh hay que leerse bien los requisitos hay que leerse los requisitos por favor necesitamos al menos 2 gigas de ram 20 gigas de espacio en disco duro y los sistemas operativos compatibles ubuntu 22 04 debian 12 luego pues aquí si quieres le puedes cambiar el puerto por defecto de odoo y el nombre de la carpeta si no te gusta le cambias nada más copio todo el contenido lo pegamos aquí guardamos le damos permisos de ejecución y lo ejecutamos si tienes ubuntu 23 10 como es mi caso también podría funcionar porque aquí en ubuntu 23 10 ya tenemos la también la versión 3.11 5 de python es totalmente compatible con odoo community y enterprise tienen un vídeo explicado al detalle de cómo integrar con enterprise vamos a acceder desde la ip que tenemos el link directo para usuarios de enterprise dejamos el repositorio de módulos de enterprise dentro de la carpeta padre y lo agregamos al addons pad reinicio del servicio de odoo odoo 17 service y listo para Fernández tenga acercacita dar aquí aquí Gracias.